Romeo Santos se ha unido a Yompeame para ayudar a unas niñas de San Cristóbal y es que Romeo, quien ha demostrado ser un artista social, acudió a la zona de San Cristóbal para contactar con sus propios ojos las condiciones de varias niñas de dicha demarcación y para ponerse a la orden de los familiares de estos en varias imágenes que han circulado en las redes sociales, se han regado por las redes, se ve a Romeo conversar, abrazar y hablar con algunos de los infantes que viven en situaciones difíciles Muy buena la iniciativa de Romeo Se presentó según ha trascendido las informaciones en la casa de las doce mesas de la cañada onda, allá se puso a la disposición para ayudar a las niñas Así que Romeo Santos va a ayudar a estas niñas en San Cristóbal Turo Romeo, sigo hasta las tres por Turbo 98, arroba Turbo 98 FM, arroba Orlin Manuel 98, hay video new en mi canal de YouTube Turbo 98 Oye, dale con top allá, múdate allá